¿Qué es el juicio? ¿Qué es el juicio? Expresamente que no han cometido delito alguno. Esa es nuestra postura, así nos sentimos, así tenemos nuestra posición legal soportada. Y bueno, pues vamos a continuar el proceso por lo que hace el ejercicio de videofusiones para demostrarlo y demostrar al pueblo de Nuevo León que somos inocentes. Bueno, pues eso es un proceso que lleva su propia ventilación en un juicio de amparo que hemos promovido nosotros, que tendrá que desahogarse. Hay argumentos de las dos partes, nosotros confiamos en nuestros argumentos y sentimos que al final del día vamos a salir adelante con ese tema del embargo. Todavía pues tienen que desahogarse las etapas del procedimiento y veremos al final cómo resulta. Bueno, de entrada desaparecieron dos de los delitos por los cuales se me acusaban y queda uno. Y eso, insisto, dejando a salvo la presunción de inocencia que es muy importante en este proceso. Y segundo, que no implica que haya juicios de valor en relación a que haya una responsabilidad, simplemente es una actuación que hace el juez para continuar la investigación, no concluir, continuar la investigación. Pues vamos a seguir nosotros planteando ahora sí nuestros argumentos. Hoy venimos a enterarnos de qué es. Tenemos muchos argumentos para poderlos esgrimir en el juicio. Insisto, esto será materia de juicio y yo no voy a especular en este momento con juicios de valor. Seamos respetuosos del procedimiento y así lo voy a hacer yo para que esto se desahogara. Es un tema político, es un tema político y como les dije en la mañana no voy a emitir juicios de carácter político. Vamos a constringirnos a esto y les agradezco enormemente su paciencia y que me hayan esperado. Muchas gracias. Que fue muchísimo. Buenas noches. Gracias por su comentario.